La Revista TV Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de la Mr. Fly Glow Party y esta vez en vacaciones de invierno. Miren lo que es esto, lleno de gente, una locura. Estamos súper agradecidos con ustedes para que los acompañaron en esta edición. Espero que nos sigan acompañando siempre. Y los esperamos todos los días de 12 a 21. Comuníquense con nosotros al 480-6054 para sacarse sus dudas. Y recuerden que estamos todos los días en Mr. Fly. Los dejo con todas las sorpresas que nos esperan en esta Glow Party. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!